Pedro Muriel Deja que me sumerja mujer en un mar de dolor Deja que mi pobre alma desangre hasta fallecer Por favor no digas morena que no te supe querer Sería tapar con un dedo la luz inmensa del sol Es la indiferencia quien cambia la dicha en tristeza Que crece en el fondo del alma hasta hacerla sufrir Si me das desprecios morena vas a hacer morir Este sentimiento tan noble que hay en mi pobreza Voy a sublimar este amor con mi canto Buscaré disipar mis penas Cambiaré sonrisas por llanto Ay aunque por dentro me muera Cambiaré sonrisas por llanto Ay aunque por dentro me muera Jorge Luis Cepeda Y María Victoria de la Osa Los niños más lindos Son tus ojos luchos y verdes como el ancho mar Así como nacen y mueren las flores hermosas Dejando en el ambiente el perfume su esencia y su color Aunque con orgullo apagues la antorcha de mi amor Que dan las cenizas eternas negra y dolorosa Esa indiferencia que sientes hoy por mi querer Se convertirá mañana en la lanza mortal Que atraviese tu pecho morena hasta hacer derramar Esa última gota de orgullo que hay en ti mujer Voy a sublimar este amor con mi canto Buscaré disipar mis penas Cambiaré sonrisas por llanto Cambiaré sonrisas por llanto Ay aunque por dentro me muera Cambiaré sonrisas por llanto Ay aunque por dentro me muera Cambiaré sonrisas por llanto Cambiaré sonrisas por llanto Cambiaré sonrisas por llanto Cambiaré sonrisas por llanto